hola a todos bienvenidos de nuevo a mi canal bueno seguimos con los raideos que estaba haciendo con el clan rpv me encontré una casa bastante grande y me acompañaba monkey que es otro socio del clan rpv y entre los dos raideamos esta pedazo casa que además tenía bastante bastante loot y lo mejor de todo es que fue un radio muy muy divertido así que os recomiendo que veáis el vídeo entero y que ya sabéis darle like y favoritos como siempre hasta luego no vamos a mirar bien a esta petada un poco muerto adentro soy en torretas pero no está como a medias papo te gustaría venir a raidear aquí antes de irte a dormir esta tiene buena pinta tiene pinta de tener buen luz no me lo creo yo tengo 12 de 4 todavía voy poniendo a ver qué te pasa papo aquí mira donde está el pavo aquí pero para arriba vale está un poco bajado voy a poner dos a ver creo que no va a caer pero no se tiene que quedar a nada quedó a 58 disparando se cayó el server a no es como te veis quieto no le baja no le baja no no baja vale a mí me ha obligado con el menero Hay hornos. A ver, ponte. Joder. Espera, eh. Ludea, mira, aquí, ahí, mira. Mira, ahí está el pavo, mira, se ve la pavo. Ah, sí, sí, ya le veo, espera un poco. Sí, sí, métele tres. Espera, voy a ver, los hornos están vacíos. Ya, ya. A ver, espera, eh. Tres. A ver si le puedo coger. Hostia, vaya... Vaya lag, me ha dado. No se puede, no se puede. Espera, eh. Qué raro se ve, ¿no? Sí, sí, métele. Ay, mierda, bueno. A ver. Espera, espera. Bit, a ver. Ah, mira. Lanza llamas. Hola. Mira, se ha quedado colgado. Lanza llamas. Espera, voy a subir arriba, porque igual tiene algo por aquí. Aquí están los sacos. Ah, no veo. Ah, mira, el loot, está aquí arriba, el loot. Necesito a alguien ahí. Espera, tiro... ¿Qué es eso que está ahí? Ah, sacos. Sacos, sacos. Pero detrás de los sacos están las cajas. Ya, ya, ya. Eh... Ah, y aquí arriba hay más, tú. Que no veía. Papo. 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 Envíate P. Sí, sí. Sí, sí. Que aquí hay... ...material aquí. Ya, ya. A ver si puedo coger. No. No puedo. No vamos a poder subir. Ah, espera. Por los hornos. Espera, espera. Voy a romper aquí. No, no. Cuidado que el horno se peta. Se rompe. No, pero... Hostia, espera. Voy a salir de aquí. Que igual me muero. Pero hay varios hornos. Igual... Ah, mierda. Creo que se ha roto todo. GG hornos. Ja, ja, ja. Mierda. Lol. Ah, espera, bueno. Hay una caca. Ah, mira. Cuantas armas han caído aquí. ¿Qué pasa? What's up? La cantidad... La cantidad de armas que han caído aquí. Minas. What's up lo que está caído aquí. No lo ves, ¿no? Pero hay armas aquí a saco. Repo. Casco. Fusil. Buah, chaval. Me voy a hacer un recogimiento de todo y lo voy a tirar ahí. Vete ahí abajo tuyo. Abajo. Métele tres. No, no. Ay, mierda. Aquí. Espera, eh. Lanzacohetes. Chalecos. ¿Está en el armario o no? No. Ay, ay, ay. Cs. Cs. Cs, cs. A ver, que aquí han quedado cosas. Aquí hay otro, tío. Mantén. A ver, ¿cómo se llama? Hache Aquí tiene que haber cosas, ¿eh? Tiene que haber bastantes cosas A ver, ¿qué puedo petar aquí? Es una putada Que no podemos subir arriba Bueno, en esta parte nos quedamos un poco atascados Porque no podíamos continuar Pero, bueno, lo que hice Es gasté los dos C4 que tengo Ahora veréis cómo Porque lo hice en una forma un poco curiosa Y después fui a mi home A por más C4 Y volví otra vez a la acción Hay una torreta aquí arriba A ver, ¿qué más tiene este? Nada, pues no había armas ni nada aquí Vale, pues vengo aquí con el C4 A ver A ver, espera, espera Que creo saber dónde está el armario Vale, eso es importante Aquí, ven Aquí, ven Vete aquí Vete aquí Ahí creo que está ¿El armario? Sí, sí Porque ese debe ser el medio Igual está arriba Algún piso más arriba ¿Este piso o uno más arriba? No, era... ¡Ah! ¿Torretas? Torretas Ah, pero están vacías ¡Hostia, tú! ¡Lol! Coge lo que tengo, por si acaso ¡Lol! ¡Enviate a ti! Ha estado bien esa ¡Enviate a ti! ¡Te pega! ¡Qué bueno! ¿El armario está ahí o arriba? Una planta más arriba Toma, aquí están los C4 Mira, ven Peta aquí arriba Ah, no, no, no Yo le meto un pebo Espera, espera, espera Ya Ya Mira, mira No me hagas nada Estoy pesando ahí en la esquina De la arriba Ah, vale Ahí en la torre está ahí Sin balas Sí Dos más Tres más Joder, tú Espera, espera, espera Aquí ha caído algo Creo que te puedo disparar Que ahí cae todo No, no, no Sube, sube, sube Ala, ala, ala Sube Espera, eh Están cayendo cosas Sube, sube Sube Grasa animal 40.000 de grasa animal 40.000 Espera, aquí hay cosas Está bien Metal Espera A ver Espera Espera Que peta ahí Espera ahí Peta ahí Lol Quedó a 33 de vida Mételo en C4 ¿A cuál has disparado tú? Este está a 500 ¿A cuál querías tirar? Esta Esta quiero tirar Espera Con uno me vale Espera Sí, sí Con uno Mientras voy a tirar Esta de piedra A ver lo que ha caído aquí Metal de alta calidad 35.000 Lol Eso que tenemos Es un millón Persona Pólvora Ah, pólvora no, miseria Tela Eh, C4 ¿Cuántos? Seis El kit boom Seis Fuero Lanza cohetes Otra vez un montón de armas Azufre A ver cuánto azufre hay 29.000 Bueno Está bien Buena Yo estoy tirando esto aquí Madera Esto es de campeo A ver Todo esto que no sirve para nada Fuera Todo esto es de campeo Esto fuera Fuera Todavía tendrán más cosas A ver ¿Qué más hay por aquí? Buah Armas A saco Y Más por ahí Arriba hay más cofres Tú Ahí arriba ¿En serio? Mira Ahí arriba hay un montón Todavía Mira, mira Métele aquí C4 Aquí Y aquí Mira, mira Métele C4 aquí Y C4 ahí Bueno, primera vez está Espera, eh Epa No, no, ese no Mejor en ese no Ya, ya, ya Métele en uno Solo le he puesto uno Cuidado Oh, aquí Cuidado Sí, sí Sí, igual mejor Solo en este Que caiga todo Ya, ya Mira Métele aquí Sí Sí, eso, eso Es Así Ah, es LOL Yo salto Sí, sí Y uno más Ahí Cuarenta mil de grasa animal Hostia Tenían, sí Eso que yo tenía ochenta mil ¡Hala, hala, hala! ¡Wah! Todo lo que hay aquí ¡Wah! ¡Wah! Chava Todo lo que hay aquí ¡Wah! ¡Qué bueno! Lo voy a coger cosas Y me voy a tirar Porque estoy Hasta arriba ¡Wah! Chava Todo lo que hay ahí Todo esto es munición Cajas Misiles 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 Ocho ¿Cuántos? Ocho Veinticuatro Los misiles me los pasas Para seguir petando ¡Sí, sí! ¡Lol! ¡Wah! ¡Qué buena! ¿Cómo has subido ahí? Volando Con magia Mira, mira Aquí este hay que petar Mira, pásame los misiles ¿Dónde estás? Mira, mira Tira hacia aquí Ya, ya Tira los misiles Espera, te he hecho aquí Que hay un montón de miedo A ver Veinticuatro Y ocho De los de alta velocidad No tiene Es que estamos Vamos, hasta arriba ¡Wah! Veinticuatro ¡Lol! ¿Salió a cuenta el rey de ojos? Sí, sí Está bien Entretenido Ahí debe haber algo Uno más O dos O dos ¡Hola, venga! ¡Lol! ¿Qué cayó? Nada, ¿cierto? No veo nada, ¿no? Ahí va ¡Epa! Estoy tirando misiles aquí Por si cae algo Ahí arriba se ve que ha quedado algo Quedado algo Ahí, hay un Wow, madre ¿Ha caído? Sí Munición Munición de rifle Granadas Vanadas ¿Cuántas? No, granadas solo había una Ah ¿Te pones aquí para poder subir? Sí Porfa Gracias Aquí hay barricadas Aquí encontré Encontré algo para poder subir Ah, el armario Ah, el armario, tú Que no hay armario Ah, estamos haciendo el tonto ¿Dónde? Que no hay armario Que no hay armario Ah, Lupita Sí Lupita, que mira El armario estaba ahí Mira, mira Te hago escalera Sí Espera, estoy tirando esto No me había dado cuenta Estamos ahí tan concentrados Sí Estoy haciendo esto, papel Ah Pues yo he tirado planos por aquí Toma Ay, ay Eh, de aquí arriba De aquí arriba ¿Lol? Y todas estas ampillas ¿Hay más para arriba o qué? Es que aquí hay escaleras Pero de repente está como tapado Sí, sí Pero yo ya subí Ah, ¿por dónde has subido? Puse escaleras Pero hay que meter el S4 por aquí Arriba O sea, no remover Tenemos un armario y ya está Ah, 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 ah ¿Por qué hay construcción bloqueada acá arriba? ¿Tienes construcción bloqueada? Sí, sí, sí ¿Flul? Ah Aquí, aquí ya no Yo aquí tengo todo Ah, mira, sí En esta zona Ahí en algún armario, ¿no? Por aquí Sí Ah, vale Cuidado que pita ahí ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pétale un C4 ¡Qué bueno! A ver si me deja hacer remove Ah, tengo que esperar A ver, voy a poner un armario Metele un C4 a la rampilla Voy a poner un armario aquí A ver si me deja Aquí Espera, sí, le pongo un C4 Aunque está ahí a punto Está solo a 30 Sí, sí, sí Hazme TP si quieres Que estoy Ah Ya ¿Por qué no me deja ahora? Espera, eh Ah, estás por aquí tú, ¿no? Sí No, cómo morí Sí Viene alguien, si no me equivoco Viene alguien No he oído nada Voy a evitar la escalera Pero, espera, sí ¿Qué hay aquí? A ver, LOL, LOL Puente, puente fuerte Ah, no, no Cierto que... Espera, estaba poniendo escalera Que hay armario No, pero aquí sí deja Mira, aquí hay uno Un Pau Hola, Hotbar Piedra y... Y ya está Va, aquí parece que no habrá nada Esto es para campear Sí, sí, sí Mira, hay otra planta más arriba Mira, méteme Méteme Aquí está el armario, mira Ah, no No, 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 no Una trampilla Que la pito Cuidado, cuidado Con un armario Digo, una escalera Mira, mira, aquí hay más cosas A ver, sí 43 de piedra 17 de madera Bueno Mucha historia Pero bueno Ya sacamos lo último Que estaba en esta casa Sigue más arriba Bueno, arriba ya no habrá nada Ya no habrá nada Ah, está esto ahí ¿Y la otra de piedra? La otra de piedra Esa ya la pide No hay nada Bueno, bueno Por lo menos Ha estado bien Algo me ha sacado Fue un raideo deportivo Sí Ha estado bien, sí No hay nada 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 No hay nada